ICHI, NI, SAN, CHI, CHE Adelante, SOTO BUKE YAKO SUKI ICHI, NI, SAN, CHI, CHE 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 MAIGERI, Oitsuki, pie de atrás, atrás del pecho, MAIGERI, Oitsuki, cadera cerrada del frente Neloitsuki SENTURA A MAN die, Listo del frente Amai Jodan 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 Luis Ángel Santiago Castro Mauricio Javier Romero Tinoco Juan Pablo Castillo Herrera Sergio Moreno Ramírez Y tenemos otro reconocimiento La Universidad del Valle de México Región Ciudad de México Campus Roma Otorga al presente agradecimiento Por su invaluable intervención En la organización y actividades Del Festival de Despedida de la Licenciatura Ejecutiva 25 de Enero de 2011 Participamos en una exhibición Tampoco había podido recibir su diploma Luis Ángel Chávez de León Gracias